Buenas tardes amigas y amigas del canal, hoy con una cosita muy particular, algunos lo reconocerán, otros no, se trata de un caudalímetro, un caudalímetro es el aparato que se utiliza en los coches modernos, en los carros modernos, para censar la velocidad, la temperatura y la cantidad de aire con el cual ingresan al motor y con esto la centralita del mismo hace unos cálculos y realiza la mezcla de combustible, cuando este aparato se daña o se ensucia como es el caso, comienza a dar problemas, la mezcla sale mal, etcétera, etcétera, entonces mi sugerencia, primero revisar todo el circuito del aire del carro, es decir, desde el filtro del aire en adelante, que es de todo apretado, como veréis aquí hay un sentido de la dirección, el aire debe circular de aquí, es decir, que de este lado está el filtro de aire del carro y de este lado va hacia el cilindro, con lo cual vamos a desarmarlo y os vamos a enseñar a limpiarlo, en la mayoría de los casos el caudalímetro lo único que hace es que se ensucia y se puede limpiar fácilmente con sencillamente un cepillito de dientes, unos bastoncillos, algo de limpieza, en este caso es alcohol isopropílico, isopropanol, un envase y para mi caso una punta de destornillador adecuada para desarmar, porque vamos a remover estos dos tornillos para desarmar el envase, muy bien, comenzamos a trabajar muy bien, lo único que he hecho es remover los dos tornillos, con lo cual la pieza sale, vale? esto que usted está viendo aquí es el sensor de temperatura de la inyección, le vamos a dar un pequeño repaso, y el elemento de sensibilidad del viento, está ahí dentro de ese deslizador, el viento pasa por esa ranura, por esta ranura que se ve aquí y se realiza un cálculo, vamos a pasar y vamos a intentar limpiar ahí dentro, vale? bueno, comenzamos a limpiar, esta otra pieza se puede limpiar sencillamente con agua y jabón, dado no tiene nada adentro, con lo cual vamos al lío hasta ahora lo único que hemos hecho es rociar un poquito de alcohol, parte sensible y proceder con el bastoncillo vamos a limpiar muy bien hemos limpiado todo lo que hemos podido al cabo del alímetro, vale? en el peor de los casos, vale? no funcionará, en el mejor de los casos habéis recuperado una pieza vamos a proceder también de todos modos a limpiar la piña de contactos del caudalímetro el alcohol, una vez seco, porque esto es alcohol de petróleo puro, una vez seco el mismo no produce ningún daño adicional al equipo pido disculpas, pero manejar esto y enfocar con una sola mano es bastante complicado aquí mejor, este es el punto de enfoque correcto vale? no dejamos ni un pelillo dentro, los contactos se ven bastante limpios y ya está bueno, esta parte está lista y reluciente, como se puede apreciar vamos entonces a la última parte, que es la limpieza de la carcasa esto como he dicho, sencillamente con agua y jabón y un cepillo lo podemos limpiar tranquilamente así que bien, ya está listo, vamos a probar, porque lo haremos perfectamente limpio procedemos a secarlo con un pañito de algodón normal muy bien, para el montaje debemos recordar que este es el flujo de aire esta es la unidad frontal del aparato y esto tiene una postura obligada si vemos el corte sabemos como va el aparato es muy simple el sensor va encajado de esta manera tampoco tiene mucha pérdida es ponerlo en su sitio proceder a apretar los tornillos y está listo para el montaje lo normal adicionalmente si se ve alguna soldadura dañada es repasarla como me ha tocado algún caso pero lo normal sencillamente con una simple limpieza de este tipo en la mayoría de los casos el sensor vuelve a funcionar la única manera de probarlo es montarlo en el coche vale sencillamente es una prueba que permite tratar de descartarlo dado que hay la picaresca de algunos mecánicos de mantener flojo las arandelas las abrazaderas que sostienen el sensor para que en toda la porquería entre dentro con el tiempo se obtura o se daña y evidentemente el cliente vuelve a los 6 u 8 meses para que le hagan el mantenimiento al carro y le cobren otra vez el dinero mi sugerencia es que siempre que se hace un mantenimiento se revise que todas las arandelas todas las tuercas todas las abrazaderas estén bien apretadas que eso es muy simple de hacer y bueno que el filtro de aire de vuestro vehículo siempre esté en buen estado bueno esto ha sido un video rápido y sencillo espero os haya gustado voy a proceder pues a apretar los tornillos con el destornillador que os he comentado el destornillador como tal con una serie de punteras es un kit en este caso de Wallcraft que lo vende vuestra ferretería más cercana por favor como siempre os pido si os gusta el video darle like y suscribiros para más cosas prácticas venga muy bien hasta la próxima aquí lo podemos ver totalmente terminado y limpio como siempre de todos modos esperar siempre a que se seque bien todos los elementos pero lo podéis tener de recambio siempre en casa por si falla también es bastante simple sustituir porque es cambiar un conector aflojar el conector y aflojar dos abrazaderas respetando el flujo de aire y aflojar el witho y aflojar el conector y aflojar el conector de app y aflojar el conector